1960, barrio del Bronx en Nueva York, donde todos son italianos, o hijos de italianos, o nietos de italianos. ¿Capish? Y como en toda comunidad italiana, hay un capo de Tutti y Capi. Bueno, de Tutti y Capi no, pero un capo del barrio sí. Y él es... Sonny. Miau. No, Sonny. Él es el capo, capo, capito, 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 es él. No, Pablo, con este no se jode. En este mismo barrio vivía Lorenzo, el gran Robert De Niro. Él maneja un bondi, no es capo del barrio, pero sí un capo de su bondi. Y en el bondi de Lorenzo, no se jode. Lorenzo tiene un hijo que a veces lo acompaña a dar unas vueltas. Y él se llama Caloyero. Caloyero. Uh, este nombre nos va a traer problemas durante todo el resumen. A Caloyero le llamaba mucho la atención Sonny y sus secuaces. Y cada vez que podía, se rajaba a ver a este grupo de dudosas cualidades laborales. ¿Otra vez acá? Te reviento, Caloyero. La vieja lo tuvo que ir a buscar porque no subía una vez más. Me dijo tu vieja que te escapaste al bar otra vez. Sí, fui por un trago. Ah, qué pendejo canchero. Bueno, todo era joda. Jiji, jaja. Escuchame, pibe. No vuelvas a ese bar. ¿Estamos? Caloyero tenía sus amigos. Y se las pasaban rompiendo las pelotas en el barrio. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que ya tenían prejuicios racistas como podemos ver en esta escena. Caloyero. Caloyero. ¿Dónde vas? La psicología infantil en ese entonces era muy fácil. Vení porque si no te arranco la cabeza. Un día se pudre todo en el barrio. Cuando dos tipos discuten por estacionar el auto. Entonces uno saca un bat de béisbol y le dice La concha de tu madre bajá que te rompo todo. Y le empieza a hacer mierda al auto. Lo que no sabía que le estaba haciendo mierda al coche al amigo de Sony. Y con Sony no se jode. ¡Pum, pum! Le pega unos corchazos al del bat y a limpiar la escena del crimen. Lo que Sony no había percatado es que había un testigo. Y es allí cuando cruzan las miradas Sony Caloyero por primera vez. Justo aparece el viejo y se lo lleva arriba. No terminan de entrar que ya le están tocando la puerta. ¿Quién es? La policía. Concha tu madre no le pude ni hablar al pendejo para que no diga nada. Somos boleta. Entonces no le queda otra que abrir la puerta. ¿Qué quieren? Es por el tiroteo. Creemos que su hijo estuvo allí. No, nada que ver. Él no sabe nada. Y el pendejo dice. Sí, yo vi todo lo que pasó. La cara de Lorenzo se transforma. ¡Soy quien! ¡Voy a! El cana le dice. Vamos a hacer una rueda de reconocimiento para que nos digas quién fue. ¡Ah, qué mala suerte! Este pendejo nos va a condenar. Policías pelotudos. ¿Cómo van a exponer a un pibe adelante de todos estos tipos? No tienen códigos. Le pregunta. ¿Fue este? No. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? No. Finalmente llegan a Sony. ¿Este? Y se hace un cruce de miradas de todos contra todos. Y el pendejo dice. No. Lorenzo piensa. Zafamo. Entonces, Caloyero le dice al papá. ¿Hice algo bueno, papá? Sí. Algo bueno para un tipo malo. Al tiempo, uno de los tipos de Sony le dice a Lorenzo. Sony te agradece a vos y a tu pibe por no buchonearlo. Está todo bien, amigo. Sony te ofrece que hagas unos encargos para él en el bondi y así te ganás unos mangos extra. ¿Qué te parece? Y Lorenzo piensa, pero la concha del pato, yo no quiero nada. O sea, los buchoneás te cagan a tiros. No los buchoneás te quieren convertir en delincuente. No, amigo regordete de Sony. Decile que gracias, pero no. Una noche de esa semana, a Caloyero lo despiertan los llantos del funeral del tipo que había matado a Sony. Pero la puta madre, pasa absolutamente todo en esa cuadra. Justo enfrente de la funeraria, ese remordimiento no te va a dejar dormir. Al día siguiente, Caloyero se va a confesar y le dice al cura. Le pido perdón a Dios porque no vine a misa los últimos dos domingos, no saqué la basura ayer, mentí sobre un asesinato. El cura pregunta, ¿cómo? Contame, ¿qué pasó? No tengas miedo, no hay nadie más grande que nuestro señor. Ja, eso puede ser arriba, pero acá el que conozco yo la tiene más grande. Bueno, puede ser que tengas razón. Y como todo queda en el barrio, anda, pibe, eso es lo bueno de ser católico. Podés empezar de nuevo cada semana. A Caloyero lo llevan con Sony. ¿Cómo te llamas, pibe? Caloyero, sentate acá. ¿Te puedo preguntar algo, Sony? ¿Le disparaste al tipo por el estacionamiento? ¡Con un par de cojones! No, pibe, cuando seas grande lo vas a entender. Cuestión que a Sony le gustó la actitud del pibe y lo lleva a laburar al bar. Es así como la relación entre Sony y Caloyero iba creciendo. Servía café, tiraba los dados por él y le hacía ganar una fortuna. Espera, pibe, toma, esto es para vos. ¿Solo esto? Ja, ja. Caloyero, jugás con fuego, ¿eh? Entonces, en ese momento, Sony le dice, tenemos que hacer algo con ese nombre que tenés. Mejor te voy a llamar, de ahora en más, C. A C lo empezaron a tratar diferente en el barrio. Le regalaban cosas, todos los saludaban. Hasta que un día, el viejo le dice, ¿de dónde sacaste esta guita? Si te cuento, te vas a enojar. No, no, vos contame que no me voy a enojar. Ok, son propinas por trabajar en el bar de Sony. Y el viejo se pone como loco. ¿Cómo haces esto? Va re caliente al bar de Sony. Escuchame, Sony, dejá a mi pibe en paz. Sonra con su presencia. Pero si lo trato como si fuese mi hijo. Es que no es tu hijo, es el mío. Mirá, loco, no me hables así. No te tengo miedo. Entonces Lorenzo se va. Y desde ese momento, no habló nunca más con Sony. Y Z le dice, dejaste mi guita ahí. Ese dinero está sucio, le dice. Pero es mía. ¡Pum! Un tortazo le mete Lorenzo. Pero papá, a Sony lo quieren todos. No, no lo quieren. Le tienen cagazo, que es diferente. Antes de seguir, unas palabras de Robert. Tú, tú, mejor te suscribas. Y que no me entere que no lo has hecho. Bueno, si lo dice Robert, vos sabrás. Ahora sí, sigamos. La cuestión es que pasan ocho años y al pendejo le chupó un reverendo huevo lo que le dijo el padre. Ya que siguió juntándose con Sony. Z quería parecerse a Sony. Y se arma un bar con unos amigos. Se hacen los más porongas gritándole a las chicas, apretando a los que debían guita. Una carrera de la gran puta estaba perfilando el pendejo. Bueno, eso hasta que tu viejo te lleva a dar una vuelta en el bondi. Ah, no sos tan poronga al final. Pero lo bueno es que a Z este viaje le da la oportunidad de conocer a su amor prohibido. Aunque la diferencia de melanina de ellos por ese entonces significaba un problema. Otra vez intentando apretar al boludo este, Sony le da un consejo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto te debe? Veinte mangos. ¿Y es muy amigo tuyo? La verdad que no lo puedo ni ver. Bueno, pensá que por veinte mangos entonces te lo sacaste de encima por el resto de tu vida. Mirá, pibe, en esta carrera el tema es así. Vos tenés que estar cerca del barrio. Tanto para los que te quieren como para los que te tienen cagazo. Así te asegurás de que el negocio funcione. Y a los que laburan con vos les tenés que dar algo para que estén bien. Pero no tanto como para que no te necesiten. ¿Fish? Un día en el barrio pasan unos motoqueros. Y acá viene, sin duda, la mejor escena de toda la película. La frutilla de la crema. El moño en el paquete. Llega Sony a su bar y tiene unos motoqueros apestosos y malolientes que no quieren retirarse. Eh, amigos, solo queremos unas birras. Ok, ok. Denle una cervecita a los muchachos y luego se van. Pero los muchachos se hacen los graciosos. Sony les pide que se vayan. Entonces cometen un gran error. Y el jefe de la banda le dice Chupala. Yo me voy cuando se me da la gana. Es así como Sony va y cierra la puerta con llave. Y les dice Ahora no se pueden ir. Esto produce que a los motoqueros les cambie la cara y les caiga una gota de sudor fría y bien gorda por el ojete. Todo ese poronguismo de repente se derrumba. Perdón. Vuelvo un segundo para atrás. Decime si no es igual a ULA. El de las primeras 50 citas. Bueno, nada que ver. Pero ahora sigamos. Salen los amigos de Sony y los muchachos se comen una tremenda paliza. Hasta los vecinos se suman a la lapidación. Una noche, Sony encuentra a C y a los boludos de sus amigos comprando armas. Ah, la cagada pedo fue épica. C, ¿dónde vas? Vení para acá. ¿Vos te pensás que tener un arma te hace más poronga? ¿Quién es el más poronga? ¿Quién? No, bueno. Estábamos con mis amigos. Nada, nada. Estos son pelotudos. Mirame. No son amigos. Son pelotudos. No te juntes con ellos. Anda y estudia. Esta no es tu vida. Es la mía. Pasado un tiempo, C ve a la flaca que le había pateado la estantería en el bondi del viejo. ¿Qué hago? ¿Le hablo o no le hablo? Más sí, yo me mando. Y finalmente le habla. Me llamo Shane. Yo caloyero. ¿Calo qué? Bueno, no importa. ¿Te acompaño a tu casa? Y quedan para ir al cine al día siguiente. Esa misma tarde, C estaba con sus amigos. Los pelotudos. Y unos chicos afroamericanos del otro barrio se pasean en bicicleta. Entonces, empiezan a cagar a trompadas a los pibes. C no quiere pegarles. Pará, loco de mierda. Lo vas a matar. Hay mucho olor a huevo ahí. C le comenta a Sony de la flaca que conoció. ¿Te gusta la piba? Dale gas entonces. Pero no sé qué puedan decir mis amigos. Que la chupen esos pelotudos. No se habla más. Mañana te llevas mi auto. Y le haces el test de Sony. ¿Cuál es el test de Sony? Le abrís la puerta del auto para que suba. Y si ella levanta el pestillo de tu puerta antes que vos llegues, entonces es la indicada. Y si no lo hace, un boleo en el orto, pibe. Va al encuentro con Shane. Y todo parecía que iba a ser la noche ideal. Pero esa cara de ojete me huele mal. ¿Todo bien, Shane? No, Tano del orto. Ayer cagaron a palos a mi hermano en tu barrio. Y me dice que fuiste vos. No, nada que ver. No, vamos a preguntarle a él. Chabón, qué mala suerte que tenés. Justo van a cagar a trompadas al hermano de la mina que te gusta. Viene el hermano y le dice. Sí, sí, fue él. ¿Qué decís, nabo? Yo te quise ayudar. Mentira, vos me pegaste. Entonces a C se le zafa a la chaveta y le dice lo que no tenía que decir. Ahora sí, la cagaste, sé qué pelotudo. Entonces llega a devolverle el coche a Sony. ¿Qué te pasó? Me mandé la recagada, Sony. Contame. No, la verdad que estoy re del orto. Después te cuento. Va a la casa y el viejo le pregunta. ¿Qué hacías manejando el coche de Sony? Uh, viejo, no me rompa las bolas hoy. No, estos tipos son unos delincuentes. Vos no sabés nada. ¿Qué decís? Sony confía en mí. Mentira. Sony no confía en nadie. En cuanto te des vuelta te la va a poner. Más, dejame en paz. Y C se toma el palo. Sony lo va a buscar y ¡pum! Tremendo bife le mete a C. Pará, ¿qué pasó? Pendejo de mierda. El auto no me arrancaba y resultó que tenía una bomba. ¿Dónde fuiste con el auto? ¿Vos se la pusiste? No, ¿qué decís? ¿Cómo te voy a hacer algo así? Si sos como mi viejo. Cuestión que hace, lo dejan ir. Al final Lorenzo tenía razón, ¿eh? Y como esta noche no podía terminar de la mejor manera, C se encuentra con los pelotudos de los amigos. ¡Eh, C! Los chicos del otro barrio nos pintaron el boliche. Así que los vamos a prender fuego. Qué linda manera de resolver las cosas, ¿eh? Entonces C empieza a darse de manija. Y piensa. Concha de la lora. Quiero bajar. Pero me voy a convertir en el cagón del barrio. ¡Chicken! ¡Chicken! ¡Es un cagón! ¡Es un cagón! Entonces sucede el milagro. Llega Sonny y hace bajar a C del auto. Es la última vez que se juntan con este pibe. Acá los códigos los pongo yo. ¿Estamos? ¡Eh, Sonny! ¿No me creíste? ¿No confías en nadie? No, no confío en nadie. C, te vino a ver una pendeja. Te acaba de ir. ¿Cómo? ¿Dónde? Se fue por allá. Jane le dice. Mi hermano me contó la verdad. Me dijo que sí lo quisiste ayudar. ¿Viste? Te dije. Finalmente, C anota. ¡Uy, la concha de la lora! Tu hermano. Vámonos ya para tu barrio. Le abre la puerta a Jane y entonces... Pasa la prueba de Sonny. Los pelotudos de los amigos de C van al barrio afroamericano a terminar de pudrirla. Y sin previo aviso, empiezan a cagar a tiros y a incendiar el bar. Entonces, uno de los chicos le devuelve la molotov, con tanta puntería que entra en el auto. Y los pelotudos de los amigos de C mueren calcinados. Llegan al barrio y había tremendo revuelo. ¡Mirá tus amiguitos! Se da cuenta entonces que necesita agradecerle a Sonny por haberlo salvado. Y empieza a correr. Y corre. Y corre. Y corre. Y corre. Y corre. Hasta que llega al bar. Pero algo no estaba bien allí. Todos sonreían, menos una persona. Y entonces... ¡Pum! A Sonny lo asesinan. ¿Pero quién? Resultó ser el hijo del tipo del bat que Sonny había matado hace unos años atrás. Flaco, qué mala leche que tenés. ¿En dos días te pasó todo esto? Entonces C va al funeral. Y es como le había dicho Sonny en algún momento. A nadie le importa un carajo si te morís. C le dice... En esto te equivocaste. Te quería contar que Jane pasó la prueba, Sonny. Y agradecerte por salvarme. Llega alguien más a saludar. Vos sos C, ¿no? Sí. Pero no sé quién sos. ¿No te acordás algunos años atrás? Sonny me salvó a mí también. Ah, sí. Me acuerdo ahora. El tipo del bat casi te mata. Sí, pibe. ¿Y el problema fue por estacionar el auto? No. Entonces, loco, ¿qué fue? Tan difícil que lo cuenten. Si necesitas algo, me decís... Sí, tranca. Pero por un tiempo me voy a relajar de este barrio de mierda. Aparece el viejo DC y le dice a Sonny... Gracias, Sonny, por salvar a mi pibe. Nunca te odié. Simplemente no estábamos de acuerdo. ¿Viste, Sonny? Mi viejo no te odia. No, calóyero. No ve porque está muerto. Todo hay que hacerlo en vida. Porque cuando estás muerto, no lo ves. Por lo menos, así lo veo yo. Hasta aquí, un cuento de Neil Browns. Si te gustó, dale like. Y suscríbete. Chau. Suscríbete.